El origen popular de nuestra Carta Magna y su tendencia como garante de la democracia y la justicia social comprometen al Estado mexicano a procurar en todo momento el bienestar para el campesino de México. En este sentido, resulta imprescindible seguir atendiendo aquella que después de la Revolución y hasta nuestros días, ha sido una de las principales reivindicaciones de los campesinos en México. Me refiero a la aspiración esencial de miles de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de obtener por parte de las instituciones certidumbre y seguridad en la tenencia de la tierra. Si bien la Ley Agraria vigente planteó como uno de los principales objetivos dejar debidamente establecidos y documentados los legítimos derechos de toma forma de tenencia de la tierra de nuestro país, lo cierto es que 24 años después de su aplicación siguen existiendo algunos rezagos en la materia, uno de los cuales pretende subsanarse a través de la presente reforma. En esta ocasión se hace referencia a una figura que como señala el dictamen puesto a consideración de este Pleno, deriva de la reestructuración del régimen de propiedad del campo llevada a cabo en 1992. Es el caso de los posesionarios de la tierra ejidales, que a pesar de ser hasta ahora sujetos poco estudiados por estadistas y tratadistas especializados en materia agraria, son de gran importancia en términos cuantitativos, pues su número rebasan las 700 mil personas, representando un 15% de la población ejidal en nuestro país. El posesionario es uno de los sujetos agrarios a los que la ley le reconoce determinados derechos agrarios, pero de manera restringida, lo cual no les permite una participación activa en la vida del núcleo agrario. Esto significa que los posesionarios son parte de un sistema paralelo al esquema tradicional de derechos ejidales que se estableció con la finalidad de que pudieran haber derechos sobre la tierra sin que con ello sus tenedores se convirtieran automáticamente en ejidatarios. De acuerdo con el glosario de términos jurídico-agrarios editado por la Procuraduría Agraria, posesionario en términos generales es la forma que ejerce un poder de hecho sobre un bien, ejercitando actos de uso y goce como si fuera su posesionario. Cabe señalar que de acuerdo al Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, quien haya sido reconocido como posesionario por la Asamblea Giral, podrá solicitar la expedición del certificado parcelario con esta categoría. De lo antes descrito, se deduce que la legislación agraria contempla dos tipos de posesionarios. Por una parte, el que posee parcelas ejidales en calidad de titular de derecho de ejidatario y que reuniendo los requisitos previstos por la ley, pueda adquirir la calidad de ejidatario por la vía de prescripción. Y por otra parte, el que posee tierras ejidales con carácter de posesionario y que ha sido aceptado por la Asamblea, pero no se considera como titular de derechos de ejidatario, a menos que así sea establecido por el mismo órgano. El posesionario podría definirse entonces como el sujeto que posee determinada superficie de ejido o comunidad, efecto para el cual ha mediado la autorización de la Asamblea Giral, pero cuyo reconocimiento no implica la obtención de todos los derechos propios de un ejidatario o comunero, sino únicamente el derecho de usufructo de la parcela o zona de uso común del cual es poseedor. Es precisamente, compañeros y compañeras, esta situación la que nos lleva a resolver con la presente reforma mediante la cual se establece que la Procuraduría Agraria deberá defender también los derechos de los posesionarios, de modo tal, estos no queden en desventaja frente al resto de los sujetos agrarios. Lo anterior, como ya lo expresé, tiene la finalidad de dar seguridad y certeza jurídica al régimen de propiedad agrícola de nuestro país y promueve con ello mejores condiciones de vida para los campesinos mexicanos, en tanto les brinda certidumbre respecto a su patrimonio y medio de subsistencia, motivo por el cual votaremos a favor de la reforma del artículo 135 de la ley agraria. Es cuanto. Muchas gracias.